Me dirá, basta irá y se irá de mi lado Yo la vi junto a él y comprendí que había perdido Sus ojos le gritaban que lo amaba, como hace mucho que lo hace conmigo Me mira hoy con pena porque sabe que el amo lo que ha mentido como ayer Recuerdo aquella luna en su cuarto y el viento acariciándole la cara Cuando éramos felices de estar juntos y ahora otros sueños nos separan Lloraré, quizás sí, quizás no, si no lloras tú Escribiré, quizás sí, quizás no, si me escribes tú Miénteme, me importa creeré lo que digas tú Olvidaré, no te he visto con él si lo juras tú No ves que estoy llorando como un niño, como un mendigo pido tu cariño No tengo dignidad ni tengo orgullo porque te amo mucho más que esto Recuerdo aquella luna en su cuarto y el viento acariciándole la cara Cuando éramos felices de estar juntos y ahora otros sueños nos separan Lloraré, quizás sí, quizás no, si no lloras tú Escribiré, quizás sí, quizás no, si me escribes tú Miénteme, no me importa creeré lo que digas tú Olvidaré, no te he visto con él si lo juras tú No ves que estoy llorando como un niño, como un mendigo pido tu cariño No tengo dignidad ni tengo orgullo porque te amo mucho más que eso No ves que estoy llorando como un mendigo pido tu cariño No tengo dignidad ni tengo orgullo porque te amo mucho más que eso Te escribiré, quizás sí, quizás no, si me escribes tú Miénteme, no me importa creeré lo que digas tú Olvidaré, no te he visto con él si lo juras tú No ves que estoy llorando como un niño, como un mendigo pido tu cariño No tengo dignidad ni tengo orgullo porque te amo mucho más que eso No ves que estoy llorando como un médico Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.